Música Las clases están muy bien porque vamos al mismo grupo así que... Y además que el profesor, aparte de mandarnos fichas, siempre saca juegos Hablamos en inglés Y bueno, además de no estar aburrido siempre con clases, pues hablamos en inglés Y bueno, las actividades están muy bien, lo que pasa que yo propondría juntarnos un poco más todos Sí, todo el grupo completo con más general internacionales Música